Hola a todos, mi nombre es Mateo Restrepo, soy ingeniero de aplicaciones de la división de mercados eléctricos y hoy estaremos hablando sobre las diversas soluciones que ofrece nuestra división para sus proyectos eléctricos. Para esto hemos preparado una presentación e iniciaremos a continuación. Antes quisiera hacer una introducción sobre 3M. 3M es una empresa que no solamente está en los proyectos eléctricos con su división de mercados eléctricos, sino que también tiene otros negocios como protección personal, adhesivos industriales, salud oral, salud en general. 3M es una multinacional que está muy bien diversificada, una empresa de manufactura, que con sus productos, con su tecnología, lo que está buscando, como vemos acá en la visión que observamos a continuación, es evolucionar, desarrollar y mejorar cada empresa, cada hogar, cada vida. Lo que busca 3M es impactar de una manera positiva las vidas de las personas de todo el planeta Tierra con sus diversos productos. Hoy estaremos hablando de la división de mercados eléctricos específicamente y algunos de sus productos. Y hablando del portafolio y la división de mercados eléctricos y las soluciones que tiene 3M, 3M ayuda a entregar energía de forma segura, eficiente y confiable. Eso es lo que nos reconoce y nos identifica en el sector eléctrico. Por lo tanto, básicamente, ahorita que veamos un poco el resumen de cuáles son todos los productos de 3M en la división de mercados eléctricos, nos vamos a dar cuenta que 3M puede estar básicamente en cualquier proyecto eléctrico. Sea baja, sea media, sea alta tensión, sea cable subterráneo, sea cable aéreo, etc. Sea construcción, estamos en todos los segmentos del mercado. Entonces, acá el mensaje es, cada producto de 3M en la división de mercados eléctricos está ayudando a entregar energía de forma segura, eficiente y confiable. Y le podemos ofrecer nuestros productos a cualquier tipo de cliente que haga proyectos eléctricos, empresas de servicios públicos, empresas de construcción, empresas del sector de petróleo y gas, etc. Y, como dije previamente, el portafolio de 3M en la división de mercados eléctricos es muy grande, es muy variado, es muy amplio, y esto permite tener soluciones para toda la cadena de suministro de energía. Es decir, 3M está en cada uno de los eslabones de la cadena de suministro de energía, desde la generación hasta la transmisión, distribución subterránea, distribución aérea, transformación, subestaciones. ¿Por qué? Porque 3M tiene productos desde baja hasta alta tensión, pasando por cintas. Algunos de ellos los vamos a ver enlistados aquí en cada uno de los sectores, sea generación, transmisión, distribución, industria, comercio, residencial. Vemos que tenemos cintas, conectores, terminales, consensores, terminales inteligentes, terminales comunicorrientes, terminales premoldeados, contraíbles en frío. Tenemos un portafolio bastante amplio y vamos a ver algunas imágenes de los productos a continuación para tener una mejor referencia. Pero antes, quisiéramos enfatizar y enviar el mensaje principal, y es que el cliente es el poco de todo lo que hacemos. El cliente es el principal interesado para nosotros, y es con el cual trabajamos constantemente de principio a fin en un proyecto. Entonces, sabiendo que podemos beneficiar cualquier proyecto eléctrico, vemos que podemos interactuar con cualquier tipo de cliente, sea un contratista, sea una empresa de servicios públicos, sea un distribuidor, sea un contratista del sector de oil and gas, de petróleo y gas, sean aplicadores de recubrimiento. Realmente nos estamos relacionando constantemente con todo tipo de clientes en cualquier segmento del mercado y nos concentramos en darle soluciones y dar un soporte de principio a fin. Por lo tanto, nosotros nos guiamos y estamos alineados con esta frase. Juntos obtenemos mejores resultados. Cuando trabajamos con el cliente de la mano, obtenemos mejores resultados en los proyectos eléctricos. ¿Qué es lo que hace 3M con su portafolio de visión de mercados eléctricos? Sí, ya dije que hay cintas, hay conectores, hay terminales, pero ¿cuál es la función que nos ayuda a hacer estos productos? Ahí las estamos viendo, cada una de las actividades en las cuales estamos en el suministro de energía eléctrica. Hablamos de la cadena de suministro de energía, pero hablando específicamente de actividades del sector de proyectos, estamos ayudando a conectar, a terminar, a conducir. Inclusive tenemos un cable de alta temperatura y baja flecha. Aislando con cintas, con tubos contraídos en frío, tenemos algunos tubos termocontraídos en baja tensión únicamente. Sellando también con cintas, sabemos que el portafolio de cintas es bastante amplio, y voy a hablar un poco más adelante de esto, y también protegiendo infraestructura con pinturas anticorrosivas que es la imagen que vemos acá, de la derecha abajo. Pero hoy nos concentraremos en ciertos productos por la limitación de tiempo, porque abarcar todo el portafolio es muy difícil en una sola grabación, pero hoy nos concentraremos en las cintas de vinilo, sobre todo. Sabemos que 3M tiene un portafolio, y lo recalco, un portafolio muy variado y amplio de cintas, de diversos tipos de cintas, como cintas de vinilo, cintas de cauchotofundente, cintas de mastic, cintas de cambridge, cintas metálicas de cobre, para distintas aplicaciones. Hoy hablaremos específicamente de las cintas de vinilo, porque les tenemos un mensaje principal, que es el lanzamiento de una nueva cinta Tenflex de uso general. Ahí les voy adelantando un poco. Hablaremos también de conectores, porque los conectores es un producto que encontramos en los distribuidores y que vamos a encontrar fácilmente en cualquier cadena para hacer conexiones eléctricas en baja tensión, y los conectores de resort T3M Performance Plus tienen realmente ventajas técnicas de las cuales vamos a hablar. Conectores IDC, conectores autodesforre, como los llamamos en algunos países de Latinoamérica, y finalmente hablaremos de guantes, que no deja de ser un producto muy importante de uso diario para todos los electricistas, todos los clientes finales que hacen instalaciones, hacen preparación de cable, están manipulando objetos abrasivos, cortopunzantes, etc. Entonces, si bien hay otros productos, y acá solamente estamos en el segmento de construcción, mantenimiento y operación y reparación, vemos que hay también accesorios de media tensión, productos contraíbles en frío, pero hoy nos vamos a concentrar únicamente en estos que están señalados en la diapositiva para ser muy consistentes y lograr tener un buen mensaje. Entonces, empecemos con cintas vinílicas, y acá queremos enfatizar en que 3M no deja de innovar, no deja de investigar, de desarrollar, y para eso ha lanzado una nueva cinta Tenflex, una nueva cinta Tenflex que acá la tengo en mi mano, la 165, que tiene unas mejoras considerables frente a las cintas de uso general que se tenían previamente. Entonces, quisiera antes de pasar a los detalles de la cinta y sus mejoras, hablar un poco de la historia de 3M, por qué 3M es tan importante en el tema de las cintas. 3M se inventó la primera cinta de enmascarar adhesiva por allá en 1925, hace muchos años. La eléctrica, la aislante, la de vinilo, nació en 1946, se la inventó 3M, y a partir de este año no han parado de mejorar, no ha desistido por tener una cinta excelente con mejor desempeño. Uno creería que una cinta no tiene mayores condiciones tecnológicas, investigaciones y desarrollo, pero realmente detrás de una cinta vinílica, de caucho, de cualquier tipo de cinta, hay científicos que están desarrollando los productos. Y 3M hoy a 2021 sigue investigando, sigue innovando, y por eso ha lanzado un nuevo portafolio TEMFLEX para mejorar las características técnicas y proveer una mejor solución a sus clientes finales. ¿Y qué es lo nuevo para este año 2021? Que ya la desalenté un poco. Tenemos un nuevo portafolio TEMFLEX de uso general que tiene estos siguientes objetivos, estos siguientes beneficios y ventajas a nivel general. Es un portafolio más simple. 3M antes tenía diversas referencias de TEMFLEX en todo el mundo, que la 1.200, que la 1.700, que la 1.500, dependiendo del país. Ahora 3M tendrá un portafolio estandarizado, uniforme, con pocas referencias, lo cual permite tener un portafolio simple y a la misma vez tener campañas de marketing, de publicidad muy consistentes y muy alineadas con 3M a nivel global. Entonces, esto nos va a permitir ser más eficientes y demás. La fabricación es de clase mundial. Entonces, primera gran diferencia, y es que esta nueva TEMFLEX 165 es fabricada en una nueva fuente de suministro. Cuando hablo de nueva es que 3M ha invertido mucho dinero, investigación y desarrollo en una nueva planta de fabricación recién inaugurada hace pocos años, donde se está fabricando la TEMFLEX 165, que se caracteriza por ser fabricada libre de solventes. Es decir, se generan menos emisiones de gases de efecto invernadero. Es una cinta más limpia con el medio ambiente. Esto realmente es muy importante. La fuente de suministros en Europa, específicamente en Polonia, lo van a ver en el etiquetado de la cinta, que nos dice de dónde viene. Pero realmente acá el mensaje es que 3M está comprometido con el medio ambiente. Sabe que es un tema crucial, indispensable para todo el mundo. Y siendo una empresa multinacional, mantiene su compromiso y realmente lo hace con investigación, desarrollo y tecnología, como lo demuestra con esta nueva cinta TEMFLEX 165 libre de solventes y más limpia con el medio ambiente. Además, bueno, finalmente, estos 3 puntos lo resumen bastante bien. Es que al tener un portafolio simple, vamos a poder tener un mejor servicio, tiempos logísticos, mejores estrategias de marketing, etcétera. Lo cual al final va a generar este tercer punto, que es lo que buscamos es tener un mayor impacto de marca. Y lo van a ver, las estrategias de publicidad, todos los materiales físicos, digitales, van a ser muy consistentes, muy llamativos y realmente van a impactar la atención de los clientes. Entonces, ya dije alguna de esas ventajas, que es la cinta 165, que es la que vemos a continuación, es una cinta más limpia con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque es fabricada sin solventes, es libre de solventes. Pero además, esa es una de ellas, dos otras ventajas. La segunda, mejor adhesión. Definitivamente, la 165, la 165, temflex 165, es una cinta a la cual 3M le apostó mucho al tema de la adhesión. ¿Por qué? Porque sabemos que la adhesión es una característica que cualquier persona busca en cualquier cinta. Sea cinta eléctrica, sea cinta de enmascarar, sea cinta de empaque, sea una cinta industrial, lo primero que uno va a percibir y va a querer comprobar es que la cinta PETI, que tenga un buen adhesivo. Y la 165 está caracterizada fundamentalmente por su gran adhesión, por esa característica fuerte de tener un muy buen adhesivo. Y esto, comparado con las cintas anteriores de temflex, es considerable. Ya hemos hecho pruebas que demuestran esto. Por lo tanto, es una característica que además está soportada por los ensayos que se le hacen a una cinta usualmente, sus datos técnicos, por la percepción, apenas uno abre la cinta y empieza a manejarla, a instalarla, se da cuenta de su adhesivo, que es muy agresivo y muy robusto. Entonces, esa es como una de las primeras ventajas técnicas de la cinta. Y la segunda, muy importante también, es que tiene un mayor rango de temperatura. Tal vez los que ya están viendo acá la etiqueta con detalle se dan cuenta que la temperatura llega hasta 90 grados. Las cintas de uso general usualmente llegan hasta 80. Tener 10 grados centígrados más de rango de temperatura operación realmente afecta positivamente, beneficia la confiabilidad y la seguridad de la instalación de la cinta. Porque la cinta debe ser capaz de resistir las temperaturas del medio ambiente, las temperaturas de operación del cable, la conexión que estamos aislando, sellando o protegiendo. Luego, si usted tiene un cable de temperatura de operación de 90, yo no puedo utilizar una cinta de 80 grados. Asimismo, si hay temperaturas, por algún motivo, superiores a los 80 grados, de utilizar una cinta, en este caso, puede ser la 165 que llega hasta 90 grados. Entonces, esa gran diferencia, que por eso es que es una de estas características que uno encuentra en el etiquetado, tal vez la adhesión uno lo encuentra en la hoja técnica, pero la temperatura, al ser una característica tan esencial, tan importante, de siempre verificar que la temperatura de mi cinta esté acorde al cable y a la conexión que estoy al rango sellando, pues ya nos muestra que tener 10 grados más, un rango más amplio, está hablando muy bien de la cinta, de su confiabilidad y seguridad. Está evitando, está mitigando, minimizando el riesgo de que se genere un sobrecalentamiento de la cinta y que en un tiempo determinado se genere, ¿por qué no?, un incendio. Entonces, realmente, escoger una cinta correctamente, de acuerdo a su temperatura de operación, estamos realmente en ese momento minimizando el riesgo de un accidente grave que pueda ocurrir en la instalación. Y tercera, que ya la había mencionado, es más limpia con el medio ambiente. Entonces, en resumen, esas son las tres ventajas que quiero que nos llevemos después de este video. Mejor adhesión, mayor rango de temperatura y más limpia con el medio ambiente. Que al final, las dos primeras lo que hacen es mejorar considerablemente la confiabilidad y la seguridad y la durabilidad de la cinta cuando hacemos su instalación. Entonces, me voy a pasar acá para mostrarles con mayor detalle la cinta. Esta es la TENFLEX 165 que estamos viendo ahí, la misma etiqueta que estábamos viendo en la presentación. Y vemos algunas de sus características principales, como es, me voy a volver para que vean ya a profundidad. El tema del origen es hecha en Polonia, como les comenté, una nueva planta libre de solventes. Las certificaciones las vemos claramente en la etiqueta. Cumplimos con UL, cumplimos con ISSSA, con todas las normas que usualmente tenemos para cintas vinílicas. El tema del voltaje, sabemos que las cintas vinílicas son para uso exclusivamente de baja tensión cuando estamos aislando eléctricamente. Temperatura, que ya lo comenté, característica fundamental de las cintas y, bueno, algunas otras como el código barro, etcétera. La cinta tendrá una marca de agua en la parte superior, en la parte azul, que permite diferenciarla, tal vez, de una falsificación o una copia de la cinta. Entonces, esas son las ventajas de la nueva TENFLEX 165. Insisto, no es un reemplazo de las TENFLEX anteriores, es una evolución, una mejora considerable en tecnología, en fabricación, en características técnicas que al final, el cliente final, ustedes lo van a ver cuando apliquen la cinta, que va a tener mejores características técnicas, mayor seguridad y mayor confiabilidad. Y esto, y esto se comprueba, antes de pasar a acá, esto se comprueba cuando uno utiliza, es un tema muy de percepción de la cinta. Entonces, la percepción de la cinta me refiero a, sobre todo, al TAC, como se le llama usualmente, a la sensación de adherencia de la cinta inicial y esto se nota rápidamente cuando uno va a aplicar la cinta y la está despegando, cómo se pega fuertemente a la yema del dedo. Ya ahí, rápidamente me doy cuenta lo agresivo, lo excelente que es la adhesión. Entonces, insisto, no solamente está comprobado por los reportes de ensayos y por los datos técnicos de la hoja oficial, sino también por la percepción y sabemos que la adhesión es una característica principal que encontramos y que buscamos en una cinta, sea cinta eléctrica, sea cualquier tipo de cinta. Y acá vamos a resaltar esta frase que vemos a continuación y es que 3M ofrece una cinta para cada tarea. La selección de una cinta no se hace simplemente porque sí, sin revisar todas las variables que debemos tener en cuenta para hacer una correcta selección. Entonces, cómo queda el portafolio antes de pasar y empezar a detallar cuáles son las variables que es lo que debemos tener en cuenta para hacer una correcta selección, las cintas eléctricas de vinilo del portafolio queda de esta manera. Cintas de uso general, sabemos que siempre han existido esas dos grandes ramas en el portafolio de 3M, uso general y grado profesional. Entonces, grado profesional con la cinta Super 33 que ya la conocemos bastante bien y la Scotch 35 para hacer marcación en colores. La 165 que fue la que ya abrí acá y que la que les mostré viene negra pero también en los colores que necesitamos para hacer la marcación usual que hacemos en campo. Entonces, se mantiene las dos ramas solamente que en el uso general solo tendremos la Temflex 165 negra y en colores en grado profesional Super 33 más y Scotch 35 para marcación. Ahí vemos nuevamente esa gran división. Ahí vemos los etiquetados que es básicamente lo que les estaba mostrando la Scotch Super 33 que viene en caja de plástico y una cinta premium. Lo mismo la Scotch 35 la Scotch 33 solo viene negra la Scotch 35 en colores esta por ejemplo es amarilla y la 165 que es una cinta de uso general con mejores características con respecto a las cintas Temflex anteriores. Y cuando hablamos una cinta para cada tarea que es otra frase que quiero que se graben es que con este portafolio tenemos una cinta para cada aplicación dependiendo de las variables exteriores de temperatura de humedad también de qué es lo que se va a hacer con la cinta si se va a aislar eléctricamente si se quiere proteger mecánicamente si se quiere proteger de los rayos UV etc. Por eso esta tabla nos guía bastante bien de cómo escoger la cinta dependiendo lo que el cliente esté buscando si está buscando un buen desempeño uno mejor o uno excelente y tal vez me va a concentrar en las características más importantes que debemos tener en cuenta primero temperaturas temperaturas de operación del cable del elemento eléctrico que estemos aislando sellando protegiendo pero también las temperaturas ambientes si son temperaturas extremas que superan tal vez los 90 grados y llegan hasta 105 debo trabajar con cintas premium super 33 más o 8.35 si es una si es una operación que va hasta los 90 grados puedo trabajar perfectamente con las 165 gran ventaja recuerden que esto no lo hubiéramos podido hacer con las cintas de flex anteriores ahora hablando de exposición del tipo de ambiente las cintas de uso general están muy dirigidas a aplicaciones interiores protegidas del medio ambiente de la exposición de los rayos ultravioleta y de la humedad entonces muy importante tener en cuenta que las 165 al ser una cinta de uso general puedo utilizar las enamientos interiores o exteriores pero protegidos del medio ambiente es decir que tengan una cubierta un techo que estén evitando el contacto directo con el medio ambiente rayos UV humedad corrosión etcétera entonces si ya voy a hacer una aplicación exterior debo trabajar con una cinta premium una cinta super 33 más y si estoy haciendo marcación con una cinta 35 en cuanto a resistencia rayos UV que ya lo hablé previamente es muy importante tener en cuenta que la cinta que va a resistir correctamente esta condición va a ser claramente la cinta super 33 más entonces muy importante tener en cuenta acá en esta columna los rayos UV exposición directa super 33 no puedo utilizar una cinta template como la template 165 entonces ahí vemos me concentré en temperatura tipo ambiente exposición a rayos ultravioleta también humedad si estoy buscando un buen sello contra humedad la 165 me lo probé pero tal vez si necesito uno mejor o excelente me toca ir a una cinta scotch super 33 o scotch 35 entonces acá vemos distintas variables y nos dice cuál debe ser la cinta que debe uno seleccionar dependiendo la confiabilidad que uno esté buscando buena mejor o excelente y dependiendo las variables que vemos en las columnas que tengamos a nivel exterior o también de la aplicación como vemos en las columnas naranjas si es marcado si es sujeción si es aislamiento etc pero además tenemos esta tabla guía también que nos dice perfectamente cómo debemos seleccionar la cinta dependiendo aplicaciones de destino si es adecuado para su uso dependiendo del tipo de ambiente el entorno en la aplicación es decir las temperaturas que van a resistir la adhesión a la esteticidad básicamente ahí resume muy bien lo que hemos hablado ya previamente y es que para marcado temporal y semipermanente puedo utilizar cintas de uso general sin problema pero si estoy buscando una aplicación completamente permanente durable en el tiempo de utilizar cintas premium dependiendo el ambiente si es interior puedo utilizar 165 o exterior protegida con una cubierta de la intemperie si ya tengo exposición directamente debo pasarme a cintas de uso premium como las scotch la adhesión obviamente yo diría yo acá corregiría y cambiaría esto porque la adhesión de la 165 como les digo la percepción y ya hemos hecho pruebas que con peso y demás que demuestran claramente que la 165 es una cinta que 3M le apostó a la adhesión bastante entonces en este caso no es buena la adhesión es muy buena pero claro si uno busca una cinta con mejores condiciones de adhesión pues para eso están las cintas premium super 30 crema switchcode 35 con excelente o superior adhesión elasticidad igualmente la elasticidad la memoria elástica sabemos que es una condición que nos habla mucho de la durabilidad de la cinta entonces cuando hacemos la prueba usual que tenemos que vamos a hablar más adelante les voy a mostrar un vídeo de la memoria elástica es decir la capacidad de la cinta de regresar a su estado original cuando uno le aplica un peso veremos un vídeo a continuación eso está muy relacionado con la durabilidad de la cinta la capacidad de la cinta de permanecer sujeta y adherida haciendo una buena presión sobre la conexión a lo largo del tiempo por lo tanto claramente si uno compara una cinta premium con respecto a una cinta de uso general con la memoria elástica con la prueba de memoria elástica siempre va a ser superior la cinta premium pero ¿por qué? por la permanencia y la durabilidad que buscamos con la cinta premium que es mayor ahora perdón acá hablando de las certificaciones las certificaciones también son muy importantes porque eso muestra la garantía la confiabilidad de la cinta si se ha aprobado si se ha ensayado bajo los métodos de ensayo internacionales como por ejemplo la UL 510 una norma muy reconocida en el mundo de las cintas y acá el mensaje es la 165 cumple con todas las certificaciones sea UL SSA IEC Roche BDE tenemos reportes de ensayos de laboratorio acreditado que demuestran que la cinta cumple perfectamente con todas las con todas las certificaciones para el caso de Colombia específicamente en América Latina tenemos certificación RETIE que es indispensable que es algo fundamental para poder importar la cinta y también para poder instalarla las cintas premium claramente mantienen las mismas certificaciones solamente que como hemos visto anteriormente sus características técnicas son superiores para las aplicaciones que hemos comentado más permanentes más robustas donde se busca mayor confiabilidad entonces les voy a mostrar acá dos videos que muestran por qué la Super 33 sigue siendo esa cinta insignia de 3M reconocida en el mercado y en la cinta que todos los electricistas quieren aplicar en sus en sus instalaciones una de ellas es la resistencia la memoria elástica que vemos acá en este video y se ve bastante bien la condición de la Super 33 que es lo que se hace se aplica una fuerza un peso sobre una cinta Super 33 una cinta ordinaria y como vemos la cinta Super 33 se recupera mucho más rápido y mantiene el estado original llega al estado original en el que está como si no se hubiera estirado eso muestra recuerden la permanencia y la confinidad de la cinta a lo largo del tiempo que es lo que buscamos con una cinta premium o de uso profesional entonces memoria elástica muy superior a la Super 33 pero también la adhesión en ambientes adversos acá se hace a temperaturas frías se pegan una cinta ordinaria una cinta Super 33 que es la de la izquierda y como ven el peso es el mismo que se le aplica pero la cinta Super 33 es capaz de resistirla más porque su adhesión es más más robusto más confiable por lo tanto se mantiene y no se despega tan rápido como la otra esto muestra otra gran característica de la Super 33 les he mostrado algunas de ellas hay muchas más y la cinta es más elástica se deja moldear perfectamente la Super sigue siendo esa cinta superior para aplicaciones permanentes industriales agresivas con contaminantes con ambientes agresivos y queremos terminar el tema de las cintas con este mensaje y es que con las cintas de 3M evitamos esto que se ve en esta foto que mis conexiones se despeguen que se cristalice la cinta que el adhesivo ya no funcionó que se sobrecalentó que se generó un incendio que se generó un punto caliente todo esto puede ser generado por una mala utilización de una cinta de baja calidad 3M evita esto con sus cintas tanto de uso general como cintas premium dependiendo claramente la aplicación y lo que se busque ahora pasamos a otro tema que nos interesa también bastante que es los conectores de baja tensión los conectores de baja tensión es un elemento eléctrico que utilizamos a diario en todas nuestras conexiones eléctricas cuando hablamos de construcción de edificios de instalaciones residenciales industriales comerciales en general tendido y conexión de baja tensión y un conector muy importante de 3M donde realmente nos diferenciamos y tenemos una tecnología avanzada y superior es el conector de performance plus el conector de performance plus que es el que yo también tengo acá en la mano rojo amarillo pero es el mismo que estamos viendo ahí en la diapositiva azul naranja este que tengo acá ya les mostraré con cámara más ampliada más adelante pero me quiero concentrar acá en los detalles de la construcción y de las ventajas técnicas del conector performance plus primero la cápsula de acero interna la que está acá adentro que es la que se ve aquí las cuchillas es mucho más robusta mucho más fuerte su construcción lo que permite tener un entorchado más confiable y más rápido y más fuerte entonces ahorita lo vamos a ver en una foto que se ve perfectamente como el resorte comparado con un conector estándar es superior protección y flexibilidad otra característica muy importante y es la flexibilidad acá si me voy a pasar de la de cámara acá para que vean el tiempo esa parte azul que estamos viendo la misma parte amarilla que estamos viendo en el rojo amarillo que son las faltas del conector esto permite tener si uno hace mucha fuerza no se va a soltar que está asociado a la cápsula pero también la falda ayuda a que no hayan puntos desnudos que pueden generar puntos calientes si se dan cuenta si observan acá detalladamente no hay ningún punto desnudo no se ve el cobre inclusive yo puedo doblar completamente los cables 180 grados frente a la posición del conector y se mantiene la conexión eléctrica intacta y no se va a soltar ni nada de esto entonces esto permite tener mayor flexibilidad doblar fácilmente los cables y esto en espacios reducidos es muy importante porque en las cajas eléctricas cajas de conexión receptáculos tomas no tenemos solo una conexión tenemos varias y los cables no siempre salen rectos de esta manera sino que pueden doblarse como se ve acá entonces esto permite tener mayor holgura mayor amplitud cuando estamos haciendo las instalaciones eléctricas en estos espacios reducidos pero además la falta flexible y la cápsula de acero más robusta da un rango de aplicación más amplio es decir acá vamos a poder abarcar distintos calibres o tamaños de cables y números de cables ahorita lo vamos a ver específicamente qué tanto cubrimos con esos tres conectores que es bastante y finalmente más fácil de instalar más fácil de instalar porque tiene unas aspas que permiten hacer el entorchado la rotación del conector como se ven acá es estas aspas o aletas que son las que vemos en mayor detalle en la diapositiva que me permiten girar acá lo estoy desinstalando recuerden que el conector performance plus es reutilizable y de esta manera puedo desinstalarlo o si lo voy a conectar otra vez simplemente ingreso y giro en el sentido de una necesidad del reloj muy importante tener en cuenta que no es necesario entorchar previamente me adelanta el proceso de instalación pero es algo que ya observaron no necesito entorchar con un alicate los conductores antes de instalación entonces esas son las ventajas de los conectores performance plus vuelvo aquí y en esta diapositiva mostramos todas las aplicaciones que cubrimos con solo tres conectores con solo tres referencias azul naranja rojo amarillo y azul gris que son los tres que vemos acá estos tres ahorita los muestro de pronto con mayor detalle por la cámara estos tres me logran abarcar desde acá vemos límites por decirlo mínimo y máximo cubrimos desde dos cables número 22 hasta dos cables número 6 entre esos dos extremos tenemos diversas aplicaciones y combinaciones cuatro cables número 12 tres cables número 12 dos cables 16 el primer número nos indica la cantidad de cables que podemos conectar y el segundo el calibre entonces con estos tres conectores también vamos a pasar acá para mostrarlos en detalle azul naranja que es el más pequeño luego viene el rojo amarillo que es el siguiente y luego viene el azul gris que es el más grande por eso vemos que a medida que avanzamos en el tamaño del conector pues tenemos mayor holgura son más grandes y puedo utilizar cables más grandes y mayor cantidad de cables entonces continuamos con la presentación acá acá era para mostrarles que se cubren diversas aplicaciones además cumplimos con las certificaciones también ULSS las temperaturas de operación van hasta 105 grados y pues el voltaje de operación puede ser 600 voltios en cables de construcción o 1000 voltios en letreros y luminarias al final ¿qué es lo que se logra con todas estas ventajas? primero inventario reducido con tres referencias únicamente con este azul naranja con el rojo amarillo y con el azul gris hacemos el trabajo de lo que hacen hacemos el trabajo que hacen ocho conectores estándar entonces con tres referencias estoy haciendo el trabajo que hacen ocho conectores esto es eficiencia logística más rápida más sencilla selección más sencilla mayor holgura puedo con un conector hacer muchísimas aplicaciones etcétera el resorte que como les dije hay una foto que iba a verificar esto que les comentaba que el resorte de acero interno es más robusto pues mírenlo acá el conector de Performance Plus tiene un un resorte con cuchillas más gruesas más confiables mientras que un conector estándar el resorte no es no es lo suficientemente bueno pero además me voy a detallar acá en otra gran ventaja y es que si se dan cuenta al principio antes de instalar el conector el resorte de adentro tiene una forma cónica como se ve acá es decir de esta manera cuando empezamos a entorchar a girar el conector para que el conector el resorte empiece a sujetar atrapar y amarrar los cables recuerden que no es necesario entorchar previamente miren que la forma cónica se vuelve un cilindro entonces la segunda imagen que vemos acá nos muestra como el cono se volvió un cilindro lo que lo que pasó ahí es que le dio el espacio como tiene el espacio acá suficiente para expandirse en esta imagen este espacio pequeño que se ve aquí permite que el cono se vuelva un cilindro y de esta manera los cables entran hasta el fondo del conector de esta manera se garantiza que no vayan a quedar puntos desnudos tan fácilmente ni se vaya a soltar de una manera sencilla la conexión sino que se mantenga fuerte constantemente durante el tiempo entonces esto también es muy importante y se ve de una manera clara miren que el resorte de un conector estándar se mantiene cónico entonces no tiene cómo expandirse como no tiene cómo expandirse los cables no entran hasta el fondo y es posible que se haya generado por eso son menos confiables entonces el conector performance plus realmente es superior frente a estos conectores entonces en este video vamos a ver cómo se demuestra con un ensayo que efectivamente la resistencia mecánica es decir ese acero como ese resorte acero como sujeta y como amarran los cables es muy superior ¿qué es lo que se hizo? se conectó se conectaron cuatro cables con el mismo calibre en un conector performance plus que es el que vemos a la izquierda y un conector estándar que es el de la derecha con una máquina de al lado se empieza a generar una fuerza de al lado hasta que miren que ya se desconectó el conector estándar llegó hasta 70 libras fuerza 69.47 y quiero que vean me encanta este video para mostrar la flexibilidad de la que les hablaba ¿por qué esa falda es tan importante? miren que si bien se está haciendo un esfuerzo mecánico muy grande sobre la conexión la 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 falda permite que se que haya flexibilidad que el cable acompañe ese al lado pero que no vayan a quedar no se suelte la conexión y además que no quede no quede ningún punto expuesto desnudo miren que se ve completamente no se ve cobre o sea se mantiene perfectamente la conexión aislada y lo que nos muestra este video es que llega hasta 185 libras fuerza o sea es dos veces y media más fuerte que un conector estándar hay una gran diferencia entre un conector performance plus y un conector estándar como el que vemos a continuación ahora veamos otro video que en este video lo que hace es mostrar la resistencia a potenciales a arcos posibles que se pueden generar arcos eléctricos en la conexión ¿por qué? porque el conector no hay isla lo suficiente no tiene resistencia eléctrica adecuada entonces ahí lo que se hizo es que se aplicó una tensión específica a cada uno de los conectores y si se dan cuenta acá la frase es el conector performance plus es 20% más resistente al arco eléctrico miren que acá ya se genera un arco se ve iluminado se genera un punto caliente temperatura y el conector performance plus resiste perfectamente entonces además de resistencia mecánica superior también tiene una resistencia eléctrica hablando del arco eléctrico potencial también superior frente al conector estándar entonces conector performance plus va a ser siempre ese conector más tecnológico y el mejor que podemos encontrar en el portafolio 3M ¿qué aplicaciones tienen los conectores de resorte? básicamente cualquier empalme de derivación de varios cables de baja tensión en una conexión eléctrica en un receptáculo en una toma eléctrica en cualquier instalación de baja tensión su instalación como vimos es muy sencilla simplemente se retira el aislamiento del cable se alinean se ingresan al conector como lo vimos aquí y se entorchan entonces no hay que no hay que entorchar previamente los cables voy a pasar acá para que ustedes vayan viendo el proceso de instalación miren que los cables no están entorchados en lo absoluto yo los meto rectos y giro el conector giro el conector en el sentido de la maniación del reloj él se ajusta lo puedo instalar con la mano no hay ningún problema hasta que quede completamente instalado si lo voy a reutilizar simplemente giro en contra la maniación del celular y ya está ya lo puedo utilizar en otra aplicación vamos a ver un video a continuación sobre la utilización de las herramientas que tenemos disponibles para hacer una instalación más fácil una de ellas es la copa WDCP que me permite hacer una instalación más rápida con un taladro común y corriente y en este video lo vamos a ver de manera clara en 15 segundos podemos instalar rápidamente nuestro conector voy a agrandar acá simplemente se alinearon la copa se pone en un taladro común se gira el taladro y ya está ya la conexión quedó lista siempre hagan este movimiento para verificar que la conexión haya quedado realmente bien hecha pero no quiero dejarte hablar de otro conector que es el conector de autodesforre o conector de desplazamiento de aislamiento y este conector es este que estamos viendo acá que básicamente su ventaja es la velocidad de instalación ¿por qué? porque no hay que cortar ni pelar el cable entonces su aplicación es iluminaciones donde tenemos que hacer varias derivaciones para alimentar distintas cargas esto va a acelerar el proceso de instalación tableros eléctricos automotriz irrigación etcétera ¿dónde está la tecnología? está en la guillotina en que tiene el conector acá ya está instalado el conector y la guillotina ya se ponchó pero antes de hacer la instalación la guillotina se ve de esta manera y lo que hace la guillotina W es que atraviesa el aislamiento lo suficiente como para hacer el contacto eléctrico entre los dos cables y mecánico queda completamente fuerte esta conexión sin dañar el conductor entonces es muy importante tener en cuenta esto que es una conexión segura confiable y muy rápida no hay que cortar ni traer el cable entonces me permite hacer conexiones en Y o conexiones en tipo H dependiendo de la aplicación y acá vemos algunas de sus características el voltaje el calibre por ejemplo el amarillo me permite trabajar en 12WG el máximo diámetro sobre el 20 la temperatura de operación de 90 grados el conector de autodesforra es muy fácil de instalar simplemente hay que ingresar el principal por uno de los agujeros ingresar la derivación por el otro y ponchar la cuchilla la cuchilla hace el contacto eléctrico y mecánico no hay que cortar no hay que pelar el cable y ya quedó y cierro la tapa la tapa del conector ¿cómo se ve esto en un video? me voy a adelantar acá perdón el idioma pero este video en portugués es bastante bueno y muestra las ventajas del conector autodesforra entonces ¿cuáles son los pasos de instalación? perdón acá me voy paso 1 ingresar el principal por uno de los agujeros paso 2 ingreso la derivación y luego el paso final bueno el paso penúltimo es ponchar la cuchilla con un alicate o con una herramienta también tenemos especializada que permite bajar la cuchilla de manera más sencilla y al final se cierra la tapa y ya esa tapa todo el exterior es de hecho de vinilo lo que al permite tener aislada la conexión y protegida del medio ambiente entonces esta es la parte que más me gusta este video porque muestra la tecnología la cuchilla está así de esta manera se ingresa al principal se ingresa la derivación cuando se poncha la cuchilla se baja y ya baja corta el aislamiento lo suficiente para no dañar el conductor pero sí para hacer un contacto eléctrico y mecánico confiable entre los dos cables y al final simplemente se cierra la tapa y ya está entonces ese es el video que les quería mostrar sobre Autodesforre para mostrar su instalación y ya para terminar quiero hablar del portafolio de guantes con FURGRED que no deja de ser un elemento que con el cual trabajamos todos los que hacemos conexiones eléctricas constantemente ahora me voy a poner uno para que lo vean me voy a pasar acá a la cámara más grande este es el guanter de resistencia al corte el que tiene mayor resistencia al corte ahorita se los voy a mostrar pero entonces los guantes Comfort Grip es una línea que se caracteriza como su nombre lo indica por tener una excelente comodidad y los primeros que tenemos son los de uso general los de uso general son más delgados que los anticortes son más cómodos por lo tanto es una tela que está hecha de espuma nitrilo sobre un forro elástico en island lo que permite que el aire esté circulando constantemente entre las dos entre la mano y el ambiente es decir que la mano respire constantemente y así permite o evita más bien que la sudoración vaya a ser un problema son ligeros son flexibles tienen un excelente agarre y ajuste al tamaño de la mano incluso en condiciones húmedas o grasas son resistentes a la abrasión duraderos esto frente a un guante convencional puede durar dos o tres veces más dependiendo de la referencia y tiene una banda elástica que ajusta muy bien este sellado acá en la mano para que no vayan a ingresar contaminantes partículas que vuelvan incómoda la instalación la manipulación del guante entonces aplicaciones trabajos livianos conexiones eléctricas pequeñas donde se requiere una manipulación precisa etcétera y finalmente tenemos los guantes resistentes al corte que son los que tenemos acá que les voy a mostrar su resistencia una prueba rápida con la cual con la cual se puede hacer y es que acá yo me puse el resistente que es más resistente al corte que es el A3 y el A3 tiene una resistencia excelente que acá voy a pasar el bisturí bien afilado sobre mi mano con bastante fuerza y mi mano va a estar perfecta pero además no le pasó nada a mi mano pero además el guante no se abrió la tela se mantiene intacta entonces los guantes resistentes al corte tenemos dos niveles de corte mantienen una excelente comodidad obviamente son más gruesos que los de uso general pero nos permite trabajar con elementos cortopusantes cortopusantes manejo de materiales abrasivos afilados formando doblando trabajando con maquinaria con piezas afiladas halando cables y manejando conductores metálicos o preparación de cable donde tenemos perdón me vuelvo acá para que ustedes vean las explicaciones manejo de materiales abrasivos afilados realmente cuando se maneja cualquier elemento cortopusante si trabajamos mucho con bisturí que es un elemento básico para los electricistas preparación de cable cuando estamos cortando las cables de un cable de media tensión para instalar una terminal o un empalme ahí también es perfecto entonces es realmente tenemos esas dos líneas guantes de uso general para trabajos livianos no tan pesados donde la comodidad es excelente y guantes resistentes al corte para trabajar con elementos cortopusantes más abrasivos entonces con esto bueno les quería les quería mostrar un video pero básicamente muestra lo que les comento de los guantes anticomodicos y su comodidad y con esto finalizamos la presentación muchísimas gracias por la atención por la asistencia a ver este video que resume bastante bien de qué se tratan algunos de los productos de 3M y bueno espero que les haya gustado el video y bueno quedamos atentos a comentarios dudas que pueden hacer a través de nuestros distribuidores canales de comunicación etcétera muchísimas gracias y nos vemos en una próxima capacitación hasta luego